¡Suscríbete al canal! Que llueva a cántaros la buena suerte Pero la buena suerte no llueve ayer Ni hoy, ni mañana, ni nunca Ni en yoguismita cae del cielo la buena suerte Por mucho que los nadies la llamen Y aunque les pique la mano izquierda O se levanten con el pie derecho O empiecen el año cambiando de escoba Los nadies Los hijos de nadie, los dueños de nada Los nadies, los ningunos Corriendo la liebre, muriendo la vida Jodidos, rejodidos Los nadies Que cuestan menos que la bala que los mata Cristo, rejodidos, 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 light Los nadies, rejodidos, 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 rejodidos Dios, rejodo y rejodidos Gracias.